Digo, ¿qué ves? Si tenemos una ganadora, que es lo que la gente votó en redes, ¿no? Ayer nosotros hicimos la preselección entre ayer y ante ayer, presentamos a todos los candidatos a estas entradas, y un ganador, una ganadora. Exactamente, y ella es María Laura. ¡La doctora! Bienvenida, doctora. Doctora, ¿cómo estás, doctora? Bien, todo bien. Bien, la doctora había ofrecido a cambio un poco de medicina pública, etc. Yo creo que igual hoy llegamos a la conclusión que ganaste porque la gente quería reconocer, no, 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 que a diferencia de que un chabón se tatúe, que el otro no se ha dado. Quería reconocer un poco tu labor como médica de familia, me parece. Agradezco. Interpretamos, nadie lo aclaró, pero creo que pasa por ahí. Agradezco mucho. Estoy muy emocionada, nunca me animé a participar en ningún sorteo, nunca gané nada y nunca estuve al aire en ningún lado, así que es todo nuevo esto para mí. Les pido que me disculpen, sí. Hacés cosas mucho más complicadas que estar al aire tú. Odio cuando los médicos dicen, qué difícil estar acá. ¡Para, sos médico, sos cirujano! ¡Claro! Estudiantes de familia. Hace 15 años. Uno se preparó para eso, no para esto. Está bien. La verdad. Bueno, pero hablar con la gente también es una de las cosas que sabés hacer, seguramente. Sí, sí. No, es más, es de lo que más hablamos ayer, médico de familia, lo que más haces es hablar, ¿no? Es acompañar. Es acompañar en todo el proceso, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, estás en el hospital y te ve el cirujano o el neurólogo y es como, no sé, me pasó el otro día con un paciente que fue, que lo vio en la neuróloga y le pidió la resonancia y le pidió, bueno, cuando la tengas venía a verme. Es un paciente que no se puede mover, por ejemplo. Claro. Y decís, ¿y cómo va a buscar el turno para la resonancia? No tiene red, no tiene familia, no tiene hijo. ¿Cómo va a buscar el turno para la resonancia? ¿Cómo va a hacerse la resonancia? ¿Cómo va a volver a la neuróloga? Entonces, por ahí nosotros estamos atrás de todo eso que los especialistas, que no los desmerezco para nada porque también hay que... No, pero que están concentrados en lo suyo, ¿no? Eso es, claro. No en la persona, sino en el síntoma, en la enfermedad y en lo que se trata. ¿Qué es lo que detecta un médico de familia? Nosotros, al atender a toda la familia, tenemos la posibilidad de por ahí descubrir tempranamente o rastrar tempranamente cosas que por ahí no se ven. Por ejemplo, en el clínico que no las ve. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es obeso, que es diabético, sabemos que la diabetes tipo 2 es hereditaria. Entonces, lo que vamos a tratar de introducir es cambios en la familia, cambios en los chicos, ver cómo están comiendo sus hijos. Para que no cía. Claro, porque vamos a prevenir de esa forma, si bien es genética, no se hereda, pero también hay factores externos que influyen para que en el futuro ese paciente no tenga la enfermedad. Entonces, intervenir tempranamente en eso es súper importante. También en la crianza, el primer año de vida sabemos que es súper importante y ver a interactuar con los padres, con las madres, brindar otro tipo de herramientas en lo que es la escucha de los bebés, es el diálogo, que los bebés, muchas veces uno dice, son bebés, no entienden, ¿para qué le voy a hablar? Y lo importante que es ese apego, esa comunicación con los chicos para el desarrollo, para el crecimiento. Un control de salud no es solamente pesar y medir a un paciente, es ver cómo está, ver su parte emocional, su parte sexual, su parte... todo. El contexto también y la familia y todo lo demás. Los neófitos de la medicina supimos en la serie Doctor House que muchas veces House dejaba al paciente en el hospital y se iba a la casa a ver cómo estaba el contexto del paciente, su familia, los otros, porque muchas veces las enfermedades se podían detectar no por la persona física, sino por su contexto también. Y los tratamientos también, porque una vez es... Nada, una pavada anda, hace el vapor en el baño y la persona tiene el baño afuera, no tiene ducha, no tiene agua caliente, ¿qué le estamos pidiendo? Entonces, por ahí aprender eso, ver eso, ayuda un montón también en el tratamiento, porque el paciente que vos le indicas algo y no lo puede hacer, no lo va a hacer. Y tampoco te lo dice muchas veces. Y no te lo dice, porque le da vergüenza, porque el médico me pone mal a cara, porque se enoja conmigo, pero yo no puedo, yo no puedo comprar la medicación, yo no la consigo, y entonces es como muy difícil. Qué linda fantasía ser Doctor House. Me quedaste ahí, ¿no? Me quedé ahí, me encantaría. Como viste que fantasía ser Messi, yo creo que la otra es Doctor House, me encantaría. Sosu... Ah, pero no tiene nada que ver, ponle los miligramos. Lo que le dolía la gamba a ese hombre. Pero doctor, nadie probó eso, o sea, ¿por qué usted está...? ¿Qué quiere probar? Buenísima serie, doctor. Hermosa. No sé si resiste el paso del tiempo, pero es bueno. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, es muy bueno. Doc, ¿sos tu propia doctora? Más o menos. No, no son buenos pacientes. No se debe, no se debe. No con mis hijos. Vos te podés automedicar igual. Sí, me automedico. ¿Se hace la receta para ella misma? Mañana tengo turno para una resonancia que me autoindique, porque... Está bien. Qué fantástico. Bueno, ¿y vas a ir a ver a los Red Hot Chili Peppers? Sí, vamos a ir a ver a los Red Hot Chili Peppers. ¿Con quién? Con mi marido, con mi pareja. ¿A qué se dedica? Mi marido. ¿A qué se dedica? Es pediatra. Era obvio que era médico, porque hay mucha onda entre médicos. En la guardia fue una guardia fue una guardia. Están todo el tiempo ahí adentro trabajando, no conocen gente en otro lado. Sí, sí. ¿Por qué los actores salen con actores? Porque están todo el tiempo ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo surgió el amor en la guardia? Me interesa. Nos conocimos en la guardia, él era médico de ahí, yo estaba terminando la residencia y nada, veníamos los dos de una... Entre catéteres y sueros surgió el amor. De una separación así como muy parecida y nada, nos pusimos a charlar y nos pasaban las mismas cosas y se dio. Y esa charla. Ah, no sabés que me separé. Como Evelyn, como compañeros de la obra. Y se da, uno comparte muchas horas. Un mundo de cosas para hablar, aparte. Y aparte el estrés de la guardia, a veces dicen, ¿por qué se da tanto esto, no? Porque la guardia te lleva mucho estrés. Claro. Yo pensé que eran muchas horas. Y es una descarga también. No, pero mucho estrés y después nos tomamos un rivo juntos. No, no, no. Es tu teoría, Sosio. La teoría de que en el trabajo la gente se conoce. Abrimos esta caja de guantes. El otro día hablábamos con Hernán. Él piensa, tiene la teoría, que... ¿Cómo era? ¿Jugar al pádel? No, no, yo le desbancaba la teoría con Daniel Mendoza. Sí, cualquiera puede conquistar a cualquiera. Que se enamoró de Andrés Frigerio y después pasaron cosas. Trabajando, decís. Trabajando, exacto. Yo no puedo desmentirlo. Yo digo que para mí, sobre todo trabajando, tenés más chances. Y sí. Con quien sea. Claro, Andrés no lo puede desmentir en absoluto. Porque tiene una familia en base a esa teoría. Un ejemplo vivo de... Es verdad esta teoría. Sí, claro. Preguntan acá en el chat si trabajás con medicinas alternativas. No, pero tengo compañeras que la hacen y cuando algo me parece que es para algo alternativo... No es que sos talibana del no. No. No, ok. Bien, 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 bien. No, por eso dejo de... No soy de las que te voy a tratar, por ejemplo, una miocarditis con una medicación alopática. Con flores de baja. No, no, no. Claro. Pero hay cosas que sí, hay cosas que por ahí, no sé. El ibuprofeno es como comer maní y no está bueno. ¿O no? No, no. Me tomo un ibuprofeno, pero mucha gente... Yo también. No. Ahí tenés la... ¿Por qué me tomo un ibuprofeno? Como antes... Me duele un poco la cabeza, chao. Y hay que tener más cuidado. Es una medicación. Es una medicación. Es una droga, ¿no? Claro. Bueno, nadie dijo que estamos en contra de todas las drogas, pero... Vamos a hacer algo. Pero el exceso no es bueno. No, el exceso nunca. Te voy a decir algo. Ella prometió una jornada de atención médica gratuito. Lo que vamos a hacer es el teléfono de producción que lo atienda si tienen dudas para hablar. Digamos, no lo vamos a hacer trabajar acá la doctora. No, para nada. ¿Pero trajiste el talonario? Traje todo, por las dudas. El recetario. ¿Ah, el recetario? El recetario. Ahora vamos a turnar. No, no, no. 4-7-7-5-6-6-8-8. Te atiende la doctora. Yo soy hijo y hermano de médicos. Esa es la vez que escuchaba como se llamaban amigos. Mi padre. Todo quería el recetario. Clásico. El sellito ese. Pingui. Bueno, gracias, Doc. No está bien. Gracias a usted. Mucha suerte en el show. Que lo disfrutes mucho en el show. Agustín está en el Zoom. Agustín no ganó. ¿Te acordás que era el chico que estaba peleado con el hermano? Usted es historia, no el pelo de rojo. Y él no ganó, pero queríamos saludarlo. ¿Todo bien, Abus? Todo bien. ¿Qué andamos? Ahí está. Se escondió en la emoción. Se emociona, se esconde como una tortuga y se tapa con el pelo. Lo vi, lo vi. Lo vieron ayer. Ahí está. Se emociona. Pero por ahora no va a esconder las emociones. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, bien. Por suerte. Estaba bien. Un poco cansado. Ayer, como buen cordofán, fui al hotel a ver si los enganchaba. Ah, de los Red Cots. ¿Y los enganchaste? No, cambiaron al hotel a último momento. No, no, no me digas que te fuiste al de Milley. No, no, no. Ok, libertador. Bien. Bueno, escúchame. Te voy a decir algo. No ganaste porque está acá la doctora que sí ganó. Eso robó toda la gente en las redes, ¿sí? Sí, sí, sí. Tu historia con tu hermano para ver si te interesaba, si tenías ganas de que entremos ahí. Era totalmente opcional. Él no se habla con el hermano hace un montón por diversos motivos, pero los dos son muy fans de los Red Cots. Y era como una excusa decir, quizá pintaba llamarlo para invitarlo. Lo que pasa es que ganó la doctora. Pero paralelamente hay otro oyente, porque esto es una comunidad que está en Zoom también, que tiene algo para informarnos y lo vamos a poner en pantalla también. ¿Cómo se llama nuestro oyente? Buen día. Está muteado, Rafa. Está muteado, Rafa. Está muteado, Rafa. Ahí va. Hola, hola, hola. Ahí está, Rafa. Ahí te vemos. Buen día. Si podemos hacer un esfuerzo, metamos los tres, pero es difícil todo, pero intentamos. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Todo bien? Bien. Excelente. ¿Y vos? Saludos. Bien. Saludos desde Uruguay. Estás en Uruguay. Qué bien. Muy bien, Uruguay. ¿Casiari está por ir o no? En cualquier momento, ¿no? Fin de año voy a estar por ahí. Te dio los mejores momentos junto al infarto. Grande. Capo Casiari. ¿Cómo le va, Rafa? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Bueno, ganó la médica, pero a vos te conmovió la historia igual de Augustin, de Augustin. Sí, sí, la escuché el otro día y la verdad lo vi una historia muy sincera y me gustó, me conmovió. Yo vengo de una semana media movida, ahí media complicada y bueno, cosas que pasan, la vida sigue. Yo perdí a mi viejo la semana pasada y tenía ahí dos entradas para ir el domingo, este domingo. Y bueno, lamentablemente no voy a poder ir porque me tengo que quedar acompañar a mi vieja en este momento. Y bueno, escuché la historia, tenía las entradas para vender y digo, no voy a recuperar nada. Entonces, bueno, la idea es, si se puede, regalárselas a Agustín para ver si él puede ir con el hermano, lograr que pueda ir con el hermano y bueno, por lo menos que lo intente, que lo intente esa comunicación con el hermano, a ver si se pueden juntar y resolver esas cositas que quedaron pendientes. Es hermosa la historia, es hermosa y lo que más me gusta es, es la historia, ¿no? Más allá de las entradas, de las cosas. Es muy lindo que él sienta eso y vamos a pedir a la tortuga que no se esconda porque quiero ver qué le pasa. No, no, estoy acá. No, pero ¿sabes qué? Porque es muy lindo que él es un oyente. Acá de perder a su viejo. Dijo, y bueno, las vendo. Después dijo, ¿qué me va a dar eso? ¿Qué me va a devolver? En cambio esto le va a dar, se siente bien. ¿Sabes qué dijo? ¿Qué puedo recuperar? Exacto. Y para mí cuando pones en perspectiva tu vida y lo que querés recuperar en realidad, que sabés que es imposible, decís, ¿qué es lo que quiero recuperar? ¿La plata? No quiero recuperar eso. En definitiva tampoco es lo que importa tanto. Y yo me animo a una interpretación más. Cuando él dice, ¿qué es lo que puedo recuperar? ¿Tu viejo no lo puede recuperar? Exacto, eso. Pero proyectás un poco en Abus que él puede recuperar la relación con el hermano y eso es lo que estás buscando. Es algo que te llevarías vos también. Por eso nos pareció hermoso para poner al aire, más allá que nosotros podemos conseguir dos entradas, no vemos la forma. Me parece que es muy lindo que Abus entienda que estas entradas vienen de parte de alguien que especialmente se las quiere dar a él. Así que se pueden hablar, están los dos en Zoom. Ahí Rafa, ahí está Abus. Y Abus está Rafa. ¿Cómo va Rafa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo como que estoy como, no sé, en shock. Bueno, o sea, cuando vi la historia dije, bueno, ya está. Vuelta de página y seguimos. Entonces, nada, lamento mucho lo que pasó con tu viejo y nada, agradezco un montón la oportunidad y que también me hace reflexionar mucho del hecho de, bueno, no sé, es difícil a veces tratar de perdonar o tratar de entender a la otra persona. Pero también a veces es necesario porque, no sé, la vida se pasa tan rápido que va a haber cosas que me quede por decir y que no lo hice y después seguramente me arrepiento un montón. Y nada, agradezco mucho la oportunidad que me estás dando de ver si puedo tratar de sanar un poco el vínculo. Estoy y claro, el vínculo y, no sé, empezar a construir algo un poco mejor. No me lo esperaba ni en pedo, o sea, todo. Yo estaba tranquilamente bañándome y me llamaron porque necesitaban algo. Escuchame, todo es por algo, todo es por algo. Y la que ganó es una médica de familia. Y la que estamos hablando acá son dos historias, ¿no? Uno por la vida pasa, es así, está en el mazo y quedó ahí. Y entonces se lo quiere al otro donde no está en el mazo. Entonces puede tratar de hacerlo, lo cual no quiere decir que se dé, ¿no? Es lo que lo está invitando, Augusto, te está invitando a intentar con tu hermano. Por ahí el otro lado, el otro no está listo, no tiene ganas. Que se dé la oportunidad, Andy. Que se dé la oportunidad. Si se da, ah, bien, bienvenido. Y bueno, si no se da, está mala suerte. Pero lo intentaste. Que no quede pendiente eso. Lo intentaste, exacto. Ya no depende de vos. Ahora depende de vos. Si el otro acepta o no, ya depende de él. Pero hay una parte que uno tiene que estar tranquilo con lo que depende de uno. ¿Qué dice la doctora de familia todo esto? ¿No tiene que ver con tu trabajo todo esto, no? Para Leo, dale. El dos. ¿Qué qué? Perdón, no, 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 dale, dale. No, que sana. Sana. Empezar a hacer algo, dar el primer paso, por más que por ahí el otro no responda, para él va a ser sanador. Porque él lo hizo. Sí, no sé, estoy como medio procesando todo. Pero sí, en algún momento tiene que suceder esto. Lo decía el Martín Fiorno, ¿no? La ley primera es que los hermanos se han unido. Sí, y esto es una linda excusa para hacerlo. No sé, te pregunto a vos, porque vos sos el que está ahí en tu lugar y vos sabés cómo seguir mucho mejor que nosotros. Yo te pongo a disposición si vos querés. Si te parece que va a sumar, lo hemos hecho mucho, lo podemos llamar, le contamos las entradas, todo, y después le decimos que es la invitación tuya o como vos quieras. Entonces, no lo conozco a tu hermano ahí. Normalmente hacemos eso, normalmente tenemos un porcentaje de 80%, no fue bien. Y generalmente el 20% que no nos fue bien es porque no tenía que ser de ninguna manera, ¿entendés? Yo creo que... Pero no te quiero forzar tampoco a vos que sos timidón y eso, lo que te sea mejor. Estoy bastante timidón. Por eso a veces, a veces viene bien. Ayuda, ¿eh? Ayuda. Ayuda, porque nosotros acá tomamos el peso de la situación y vemos qué onda, y si vemos que no hay onda, bueno, cortamos, chao, después lo seguís. Por ahí ni te nombramos. Si no hay onda directamente, ni te nombramos. Pero generalmente vos arrancás, le decís, che, los Red Hot Chili Peppers, esto, lo otro, llamo a una radio, y más o menos. Igual a mí me da la impresión, Agustín, por lo que escuché, porque lo escuché como oyente a la participación tuya. O sea, no es que estás peleado, sino que tenés una relación, vos dijiste, puramente protocolar con tu hermano. O sea, que no hay onda, pero no es que estén peleados. Tu hermano es 10 años mayor que vos, ¿sí? ¿Me acuerdo bien? Sí, sí, sí. Y se fue desgastando la relación por problemas de adicciones de él, y porque además, cuando vos tenías 10, él tenía 20, hay también una cosa generacional un poco rara, que en este momento podría consolidarse mucho mejor como dos personas adultas, y es lo que no está ocurriendo. A mí me parece que Andy es perfecto para esto. Me da la impresión de que puede ayudar mucho. Sí, y aparte, bueno, después de que salió el programa y... Se enteró, ¿eh? Lo comenté, o sea, nos enteraron varios amigos, porque me habían visto. Nada, o sea, después de que pasó todo, un poco me puse a reflexionar, el hecho de, bueno, qué sé yo. Pero siempre, esto es mucho el producto de la ansiedad, ¿no? Pero digo, no sé hasta qué momento tendremos la juventud, la vitalidad de poder hablar, de poder disfrutar las cosas, y mismo también, más que nada, por mi mamá, porque no creo que sea muy lindo ver... Mirá, yo creo que la clave, amigo, la clave es que lo intentemos, entonces, porque si no estamos hablando sobre... Intentamos, si no se puede, está en el mazo. Igual déjame decirte algo, Rafa es un oyente, está en Uruguay, perdió a su viejo, es fanático, y le dio las entradas para que el otro lo intente, así que no pidió nada a cambio, pero como la doctora ganó el concurso, como él también va a ir, con o sin el hermano, La Nación, la regala a los oyentes, y se lo vamos a la Rafa, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vinilos de los Red Hot Chili Peppers, que van para Rafa, cuando venga a casa, se lo va a dar. ¡Qué hermoso! Mirá esto, mirá, Rafa. No lo estoy viendo, pero bueno. Ah, bueno, mirá, tenés todos los discos, tenés The Great Feats, tenés California Cation, tenés... ¡Vaite al cuidado! ¿Este cuál es? El 1. By the way. By the way, exacto. Y nada, cinco discos, ¿vale? Sex, Blood, Sex, bla, 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 todo para vos, ¿vale? Es que estoy muy metido, bien, Rafa, gracias a vos, estoy metido en el tema de... ¿Vamos, Abus? ¿Qué decís? Le pregunto a la doctora si avala, ¿le parece bien a la doctora? Creo que lo tiene que decir él. Bien, buena respuesta. Vamos, 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 vamos a hacerlo, ya Rafa hizo el esfuerzo, que nuevamente habré... Pará, antes de arrancar, pará Sol, ahora te voy a preguntar el nombre, pero antes de arrancar. Esto siempre es el vivo, esto siempre hemos tenido 80% bien. También hay gente que no, pum, pum, la agarra una fobia, no quiere, también puede pasar, ¿eh? Sepámoslo, no nos alteramos por nada. Lo más importante es no exponerlo a gusto, tal, siempre la posibilidad de llamarlo después, por línea privada hacerlo, lo podés hacer. Probamos, siempre esperándola mejor, a veces el vivo no se sabe qué va a pasar. Nosotros no vamos a forzar nada, simplemente voy a tratar de ver, en el primer minuto ya sabemos si está para charlar o no, así que puede pasar. Si no está para charlar, lo dejamos y lo probás vos por privado y si no lográs ir con tu hermano, irás con un amigo o con alguien, creo que lo que decía Rafa es, se intenta y la intención estuvo. ¿No? ¿Está? Sofía María, ¿estamos preparados? Recontra. Evelyn Botto, la doctora Hernán, la mejor. Bueno, decíme nada más que el nombre por línea privada, si... Ezequiel, Ezequiel se llama. Ezequiel, línea privada. Línea privada, otro día línea privada. Privada de privacidad. No le vas a decir. Sí, sí, igual le vamos a decir. Privada de privacidad. Exacto. Igual déjame decirle a Rafita que te quiero un montón, Rafa, hermoso lo que hiciste. Gracias, gracias. Nosotros también te queremos, Ebe. Los adoro. Todo lo lindo vuelve, así que quédate tranquilo que después todo se acomoda. Gracias, gracias, Ebe. Por favor. Muchas gracias, Rafa, y te mando un gran abrazo, la verdad. Dale, dale Agustín, metele, metele, metele. Dale que son pasteles. Vamos a intentarlo. Rafa, estamos llamando a todo esto. Che, tremendo los vinilos, eh. Divinos. Rafa no los ve, pero no sabés lo que son. Todos en la bolsa, en el plástico. Guardámelo, guardámelo, Andy, por favor. Sí, tranquilo. ¿Venís para acá, Rafa? Son dos vinilos que son tuyos. En algún... Sí, ahora me obligan a ir. Ahora me obligan a ir. Bien, bien. Tenés que organizarme para ir. Cuando venís, pasás por acá y te lo llevas en persona. Y después vas a Farmacity y te vuelves. Claro, ¿no? Te dejamos la receta de la doctora. Ay, Dios. Están haciendo mucho esa. Sí. Rinde, rinde, parece. Ay, qué ganas de hacer. Tráete un bidón, cargá nafta. Ay, quiero ser un uruguayo. Sí, sí. Y si vas también. Me gusta la cantidad de veces que dice ta. Ay. Ta, excelente. Vos ta. Bueno, vamos a llamar a ver qué pasa. A ver si atiendes. No puedo ser un uruguayo. A ver si atiendes. ¿Te acuerdas cómo se llama? Ay, te matas. La vida, la vida. La vida de mierda. La vida es eso que pasa cuando no te atienden el teléfono. Vamos a intentar de vuelta. Tranquilo, tranquilo. Vamos a hablar una vez más. Sí. Como Evelyn. Si no podemos intentar más tarde. ¿Estoy segura? Evelyn lo llamó el padre tres veces. Sí, está. No atiende. La gente tiene el teléfono silenciado. Esa es la cagada de los programas de radio modernos. La vida. Qué cosa, ¿eh? Estaba pensando que estoy segura que lo que haya cobrado la mina que dice usted se ha comunicado no fue suficiente. No. No fue suficiente. No. ¿Cuánto tiempo la usó? ¿Hace cuántos años la usó? No, hay una que está desde el año 80, que es la hora. Que es la misma de la hora. Claro, sí, que hicimos mil notas con ella. ¿Para quién trabaja? ¿Cómo para quién trabaja? No, no, la contrató en su momento en Tel. ¿Alguien la contrató y le dijo tomate? En Tel. ¿Pero quién? ¿Entendés lo que tiene? En su momento en Tel. En Tel, en el Estado. En el Estado argentino. Hició un casting de locutora. Sí. De una locutora lo grabó, grabó todas las opciones y llamás a la hora Marita sobre León, Monteleone. Marita Monteleone. ¿Cuánto le pagó? ¿50 pesos le ven a haber pagado por esto? Ay, qué vida de mierda. No, no está funcionando. No está funcionando. Lo intentamos más tarde, Abus. Dale. Bueno. Así que los dos quédense enganchados porque vamos a probar. Vamos a probar. Intentamos una vez más después. Si no se puede, igual vas a ir al show o lo intentaremos por línea privada y después nos contás cómo te fue y te sacamos al aire. Pará. Uy, qué pecativa. Una chance. Una más. One shot. Ay. Ay, guau. Ay. Vamos, ¿eh? Guau. Uy, quiero ser uruguayo. Un ratito. Un ratito. Esperá, esperá. Hay terminología. Ezequiel. Hola. Hola, Ezequiel. Sí. Ah, te habla Andy Kuznetsov de Perros de la Calle acá de la radio. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo andás, che? ¿Todo bien? ¿Estás durmiendo? Eh, sí. Ah, bueno, bueno. Despertate un poco, un poco. Un poco para charlar. Un poco. Estoy acá con Sofi Martínez, con Ebe, con Casiari. Sí, estamos acá todos para charlar con vos, ahora te contamos por qué. ¿Lo escuchaste alguna vez el programa? Sí, pero pará, antes que sigas. Sí. Buen día para todos. Yo soy el papá de Abril que participó ayer, el que se tenía que tatuar para entrar a los Chispeppers. Se equivocaron. Ah, bueno, bien. ¿Y te llamás Ezequiel? No, me llamo Sebastián, pero le dije tres veces que no. Ah, las ganas que sea, bueno, bueno, bueno. Escuchame. ¿Y qué haces durmiendo a las 10.48? Qué vida, qué buena vida. Porque estoy haciendo la serie de Eternauta y terminé a las 3 de la mañana. No, ¿qué haces en Eternauta? Es un notón de repetir. ¿Qué haces en Eternauta? No, boludo. Por eso se la perdieron en la entrevista. No, y trabajo ahí. Ah, mirá qué buena. ¿Pero qué haces? Soy el K-Grip de la serie. El que dirige, mirá, el director Eternauta. No, no, no. Pará, pará. No, no, no. El K-Grip se llama. Ah, el K-Grip. ¿Y qué vendría a ser? No es que el que dirige. No, el K-Grip maneja un poco las cámaras, un poco... Ah, es muy importante. Escuchame. ¿Y Abril cuál era tu hija? Ah, Abril era la que se tatuaba el escudo, el símbolo de los chilepeos. No, el símbolo de los chilepeos. Ah, nada que ver. Estamos hablando ocho historias. Ah, que no tenía consentimiento de padre. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Bueno, dormí tranquilo. Escuchame, ¿cuándo se estrena? Porque está espectacular Eternauta. ¿Tenés una gana de verla? Mal. No, no. El 2025 mínimo. Bueno, ya volveremos a charlar. Ay, Dios. Dale. Un abrazo, querido. Perdóname que te molestamos. Chau, Seba. Seguí durmiendo. Chau, chau. Bueno, una desinteligencia, puede pasar. Yo una vez... Puede fallar. Igual Agustín se dio cuenta enseguida que esa no era la voz de su hermano. Sí, sí, sí. Igual capaz que si recién estaba despierto podía ser, pero no. Claro. Claro. Yo una vez quise hablar con... Bien. ¿Con quién? ¿Estás llamando? Casi hay que terminar hablando con Mauro. Ahora qué lindo que tu hermano sea aquí. Ya, ya me llame a Mercedes. Hola. Hola, Ezequiel. Sí. Ah, te habla Andy Cusnesoff, acá de Perro de la Calle, la radio. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Bien. ¿Cómo andás, che? Perdoname que te moleste, ¿eh? Era para algo lindo. ¿Estás ocupado? Estoy trabajando, pero sí, decime. Dale, dale. Te digo, ¿escuchaste este programa de una vez, Perro de la Calle? Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, acá estoy con Casiari, con Sofín Martínez, con Evelyn. Estamos acá haciendo un concurso y por eso te llamo. Sí. Ahí está. Escuchá, te digo... Sí, dígame. Porque acá alguien que se ganó dos entradas para ir a ver una banda que a vos aparentemente te gusta mucho, quería primero chequear y cerciorarme de que vos evidentemente sos fanático de esa banda, porque si no carece de sentido de las entradas que ganó. La banda, no sé si ibas a ir, pero son los Red Hot Chili Peppers. Uh, sí, mi banda, mi vida, yo... Es de mi banda. Sí. Sí. Sí, yo crecí con los Red Hot Chili Peppers. Y sí, eso es lo que tenía entendido. Por eso alguien se ganó estas entradas. Y te quería invitar a vos a verla, pero además tenía un valor muy especial, porque bueno, es una historia larga, pero en realidad, mirá, esta persona nos contó esto y a nosotros nos gustó mucho, pero después otro oyente que había escuchado y había comprado las entradas tuvo un tema que falleció su padre la semana pasada, está en Uruguay, entonces no va a venir a E-Show, y le donó estas entradas a esta persona porque tenía muchas ganas de que esta persona te invite a vos a este show. Entonces mirá, si dio vueltas todo este llamado para invitarte a E-Show, el de hoy, el de mañana, mañana viernes creo que son las entradas. ¿Vos podrías ir? Sí, puedo, pero la verdad no puedo hablar, tengo una emoción, tengo... Sí, ¿y todavía no te dije quién es la persona o vos te imaginás? No, ¿quién es? Bueno, vas a seguir la emoción. ¿Qué, Sofí, vos querías decir algo? Yo le quiero preguntar inicialmente, ¿qué lo emociona? Es buena pregunta. Sí, dígame. ¿Qué te emociona, pregunta Sofí, de por qué te emocionás tanto? Sí, porque esa banda siempre... O sea, crecí con él, con esa banda y, por ejemplo, a ver que lo vi en una vuelta en un Lola Palusa, no podía dejar de llorar, es como que la escucho y me acuerdo de mi adolescencia, todo. Claro, claro, es tu historia, es tu historia. Me transporta, me transporta, la escucho y, no sé, vuelvo a momentos lindos de antes y todo eso. Mirá, tiene que ver con eso, la persona esta que te quería invitar, yo creo que tiene que ver con eso, también es la banda de su vida, casualmente también es la banda de su vida y también se emociona con la banda porque seguramente lo transporta a un momento donde estaba feliz y donde su historia, su familia, todos estaban como juntos y él quiere un poco recuperar eso y por eso te quería invitar a vos. ¿Ya tenemos una idea de quién es esta persona o no? No sé quién puede ser. ¿Y te gustaría saberlo? El que es fanático, mi hermano. ¿Tu hermano qué? ¿Cómo se llama tu hermano? Agustín. A ver, voy a ver si se trata de esa persona. A ver vos, flaco, el que ganaste las entradas, hablale a ver si vamos a ir o no, todos a los restos de Chili Peppers o no. ¿Qué es que puedo hablar? ¿Qué onda, boludo? Sí, soy yo. ¿Qué haces, boludo? ¿Qué onda, boludo? ¿Cómo andá? Ay, todo bien, encantado. ¿Está bien? No sé poder hablar mucho. ¿Cómo andá? Bien, bien. Está muy emocionado, Agustín, también. Claro, pero te digo, me trato de recomponer porque es como, es una banda que la verdad nos, no sé, de las pocas cosas que compartimos es algo que tenemos ahí muy presente. Agustín, supongo que tiene que ver con Ezequiel tu fervor por los Chili Peppers, ¿no? O sea, me imagino. Seguramente. Me habrá criado a base de Californication. Pero, nada, boludo, qué más decir de que quisiera que las cosas, anden mejor, que me cueste un poco menos ir a casa y que disfrutemos un momento juntos como lo hicimos en 2014. Me acuerdo cuando me cuidaste, que casi me muero. Sí. Decían, estás blanco, boludo. Sí, no me olvido más esa imagen que, yo digo, este se va a morir acá en el podo, es palio, está. Pero sobrevivimos y, nada, espero que, nada, que disfrutemos del show, podamos ir y después del show, no sé, ir a comer algo y ponernos un poco al día. ¿Te gusta el plan, Abus? Estoy tratando de no alargarme. Ezequiel, ¿te gusta el plan? Sí, sí que me gusta, sí, me encanta, me encantaría, sí. Bueno, tenemos un plan, entonces. Parece que sí. A todo esto, Rafa, ¿estás contento? Rafa es el que le donó las entradas, ¿estás contento? Sí, claro, obvio. Este era el objetivo, este era mi plan, esta era mi idea, era lo principal que yo quería, que ellos siguieran la oportunidad de compartir, de que se vuelvan a hablar y, bueno, si pueden recomponer esa relación. Son, loco, son hermanos, loco, se tienen que unir, tienen que estar unidos. Las cosas del pasado ya están, pasaron, es de ahora en adelante, ya está, de acá para adelante vos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Para mí ese, lo más importante, es paso a paso, vayan ahí, pasen un momento juntos ahí en el recital, que es lo que a los dos los emociona y es la banda de la vida de los dos y después van a comer algo y todo se va, de a poco se va despejando todo y se van acomodando los melones, como decía el dicho. Sí, muchas gracias, le agradezco, la verdad, no tengo palabras para decirle a todos, al que colaboró, a ustedes, a la radio, a mi hermano, a todos. ¿Le extrañás a tu hermano? Sí, que lo extrañé, ¿cómo no lo voy a extrañar? Sí, que lo extrañé. Tiene cara de buen pibe tu hermano, lo estamos viendo acá en iZoom, tiene cara de buen pibe, ¿eh? Sí, es re bueno, es re bueno, sí, la verdad que sí. Qué bueno, y tu vieja va a estar contenta, además, que vayan los dos hermanos a ver la banda. Sí, seguro, sí. Pero bueno, pasaron muchas cosas en el medio y así nos fuimos distanciando también, pero son cosas que pasan de la vida. Pero son hermanos. Sí. No puedo más, no sé, la verdad. Bueno, Agus, ¿hay plan? Hay plan, parece que hay plan. Agustín, Ezequiel, una de las razones más poderosas de la reconstrucción de una relación es crear anécdotas nuevas. Mañana va a haber una, muy importante. O sea, cuiden la anécdota mañana. Porque de ahí se levantan las relaciones, de las cosas nuevas que pasan. De dejar de pensar en las de atrás, en las que no son tan buenas, y empezar a crear momentos nuevos que puedan decir dentro de 10 años, ¿te acordás cuando nos llamaron de la radio? Como cuando estaba blanco, como cuando estaba blanco en la recital anterior. ¿Te acordás cuando nos llamaron de la radio? Bueno, eso es empezar a reconstruir otra vez la escalerita para que la comunicación vuelva a ser fluida. No solamente por tu vieja o por la vieja de los dos, sino por ustedes mismos. O sea, tener al lado a alguien, espalda contra espalda, de la misma sangre, es importantísimo. Y mañana van a obtener recuerdos nuevos, fotos nuevas de esa relación. Sí, esto no lo voy a olvidar más. No lo voy a olvidar más. Me destruye escuchando eso. No tengo palabras para agradecerle. No tengo palabras para agradecerle. Bueno, hermoso. Hermoso. Por algo se dan las cosas. Hay muchos mensajes de oyentes que están escuchando. Le digo, por un lado a Rafa, que es el que lo generó la doctora que está acá, mirando también la médica de familia, y a Ezequiel y a Abus. Hay un montón de oyentes que obviamente se sienten identificados porque quién no se distanció de algo, de alguien. A veces uno puede tratar de recomponer, algunos se quedan distanciados para siempre, pero cuando uno ve la chance de recomponer, porque a pesar de todas las diferencias, hay amor y hay un querer al otro de verdad. Y bueno, eso emociona y por eso la emoción de ustedes, la nuestra. Y los mensajes de oyentes, escuchémoslos. Llorar por desconocidos es mi pasión. Y más ver qué lindo se llevan como hermanos. Gracias, perros. Ay, chicos, tengo que entrar a una reunión y no quiero. ¿Por qué estoy llorando encima? Gracias, gracias a todos. Gracias por ser lo que son, gracias por lo que hacen y Abus, fuerza. La puta madre, perro, me quiero bajar del auto y no puedo. Basta, perritos, porque hacen llorar hacia la gente. Loco, ustedes me hacen emocionar hasta el más duro, ¿eh? Son unos genios, perros. La verdad, esa historia entre Agustín y Ezequiel y el oyente de Uruguay, que no me acuerdo el nombre, es un montón. Es un montón y no creo que sea coincidencia. Las cosas se dan por algo. Gracias, perros, por todos los días y que los escucho. Un abrazo. Chao, loco, estoy llorando mal. Me reemocionó la historia de Agustín y Ezequiel. Sobre todo tengo una historia también así un poco complicada con uno de mis hermanos que no nos hablamos hace años, pero la verdad que... Qué grande, perros. Muy buena esta anécdota. Perros estaba trabajando, tuve que dejar todo y ponerme a escuchar detenidamente. Qué maravilla que son. Gracias. Hay un montón de mensajes más. Después lo vamos a tirar en la tanda. A mí me gustó lo que dijo Hernán de... Le digo a Abus, de buscar anécdotas nuevas. Porque cuando uno se queda también... Te agrego esto, Hernán, a ver si coincide. Cuando uno se queda en solo las anécdotas que nos unió en algún momento, como un compañero de la primaria, también vienen las cosas que nos desunió. Claro. ¿Entendés? Porque recordás una y después seguido decís, hay que venir después, viene lo otro. En cambio, vamos en busca de nuevas historias. Es la forma de conectarse y después lo otro irá arreglándose. Así que, bueno, ¿cuándo era, Rafa? Son para mañana, ¿no? Para el domingo. Ah, para el domingo, para el domingo. Para el domingo. El domingo, ese. El domingo tenés un plan. Y a Agustín le digo lo mismo. Bueno, Ale, muchas gracias. La verdad le agradezco a todos. No tengo palabras para agradecerle. A todos por todo lo que hicieron, por todo esto. Y la verdad que a partir de ahora tienen que ser otra nueva etapa. Eso mismo. Tienen que ser otra nueva etapa y ojalá nos reencontremos. Te está escuchando, te está escuchando, Agustín. ¿Qué le decís? Que nos reencontremos y que sea la relación como antes. Que sea la relación como antes. Porque ya todo esto es una nueva etapa ya. Lo de antes ya pasó y yo ya cambié. Ya no sigo mal lo de antes. Ahora me dedico a trabajar. Ya dejé las cosas malas de lado. Y, bueno, quiero que sea todo diferente ya. Quizás ese, en vez de una relación como antes, puede ser una relación nueva. Plantearlo así. En una en la que se hablen más. Y que no pase esto de que pase tanto tiempo sin saber el uno del otro. Charlar todo. Sí, va a ser así. Va a ser así. Vamos, vamos, vamos. Por eso. Por ahora nos vemos en River. Bueno, se ve en el domingo. Se ve en el domingo en River. Un buen comercio. Gracias, Eze. Dale, gracias a los cuatro. Gracias a la producción. A todos ustedes. Un beso grande, amigo. Dale, un abrazo. Chao, hasta luego. Muchas gracias a Rafa, sobre todo. Y espero que también un poco exteriorizar mi historia sirva para que otros puedan esto. Al menos intentar las cosas y que, bueno, por algo se da todo. Seguro que sí. ¿Estás contento? Sí, sí. No puedo ni hablar. Cada vez que lo escuchaba me plantaba el lagrimón, pero no quería llorar en cámara. No pasa nada y siempre tenés el pelo para cubrirte. Pero qué bueno. Y agradecerle a Rafa, porque la verdad que yo creo que, o sea, esta historia seguramente la hubiéramos hecho de alguna u otra forma. Pero vale mucho más. Mucho más mérito teniendo en cuenta la situación en que estás, una situación súper triste, pero esto te hacía bien sentir que el otro puede ir en tu lugar en vez de venderlas. Y por eso te quisimos poner al aire y aceptar tu propuesta. Dale, muchas gracias, Andy. Era lo que yo quería, regalársela y, bueno, que se dieran la oportunidad de hermana esa de estar de vuelta juntos. La verdad que la historia me conmovió mucho, fue muy sincero de su parte y, bueno, está objetivo cumplido. Mi parte ya está hecha. Vamos. Rafa es el héroe de este lío. Y te guardamos los cinco discos, Vinilo, Rafa. Rafito es todo. Rafito, díganle. Que en un momento de tanto dolor, hacer algo transformador con ese dolor y que le cambie la vida de repente a un par de hermanos viviendo lo que estás viviendo y conmoverte con el dolor ajeno o el de otro, habla mucho de vos. Así que, de verdad, el héroe es el héroe de este lío de vos. Gracias. ¡Beso, Rafa! Muchas gracias. Gracias, Andy. Saludos a todos por ahí. Saludos, saludos. Vamos arriba. Saludos, Agustín. Saludos, Agustín. Disfrutalo, Disfrutalo, Agustín, disfrutalo. Lo voy a disfrutar, lo voy a cantar y voy a llorar todo. Vamos arriba, vamos arriba. Ahí va. Abrazo, Abus, querido. Un abrazo. Nos estamos viendo, chicos. Muy buen programa. Dale, fíjate. Cualquier cosa, llamá a la producción que va a atender la doctora antes de ir. Así chequeamos que esté bien para emociones fuertes. Para reencuentro, dale. No vale el pulso porque después de esto, no sé. Amigos y amigas, y de paso, quizá nos llevamos un cuento de acá a algo, ¿no? Quizá, quién sabe. El cuento a veces es eso. Es eso. Es lo que es. Es la realidad. Claro, claro. Eso es verdad. Eso es cierto. Amigos y amigas, tanda. Gracias, doctora. Gracias.